Hola a todos chavales, aquí me voy comentando Bueno, seguimos desde donde dejamos hace un momento, con el segundo vídeo de hoy Vale, estamos aquí picando estamos picando aquí el team y bueno El siguiente vídeo que grabaré, lo grabo siempre por la mañana porque estoy cansado por la mañana y no me apetece ir a bañarme ni nada, o sea que lo grabo siempre por la mañana, grabo tres vídeos seguidos o sea que, me tengo que ver A ver Estamos picando aquí las cosas me lo puse en peaceful para cogerlo porque es que si veis el episodio anterior por aquí por la pantalla ¿Por qué pongo en la alerta? Pues eso Lo os enteraréis mucho mejor de por qué está en peaceful, por qué estoy en estamina y eso, y que estamos haciendo o sea que, ¿para qué hemos ido a estamina? para, bueno os lo digo yo es para hacer el geotermal el geotermal el generador es para hacer el generador o sea que a ver 59, 60, 61, 62 y bueno, en un especial 10 suscriptores o sea pocos pero a mí me gusta tener 10 suscriptores a mí me ha emocionado bastante yo aunque es que no tuviera suscriptores a mí me gusta grabar vídeos pero os voy a hacer un especial para vosotros cuando consigue 10 suscriptores claro ahora ya tengo 7 mierda team yo quiero team ahí y bueno nos vamos a ir ya yendo porque ya no hay nada más que ver por aquí bueno sí hay más bueno aquí me lo llevo necesito un stack de cada por lo menos o sea que me voy a llevar todo lo que pueda joder ay mierda no me quedan picos ¿qué dices? ¿qué dices? yo que subí ahora joder ya se me he hecho dos picos bueno eso el tío bueno tío bueno yo por dónde había venido las la otra sana si no si venido por ahí pero bueno tío ¿qué me dices? lo voy a dejar en peaceful para poder hacer las cosas porque si no os voy a poder o sea cuando salga de la mina lo pondré otra vez en hard pero no esto todo voy a hacer un pico de hierro voy a dejar fundiéndose todos estos minerales porque madre mía también me voy a coger carbón es muy importante en casa es una casa mina a ver han salido mis serpientes ¿no? ¿están viendo espacio? sí bueno están en un guard de su plena a ver esto ¿qué meto? el hierro para hacerme un pico y ¿es de día? ¿no? sí voy a salir voy a salir a por madera porque no puedo ir sin madera por la vida y estoy viendo un pájaro o sea que lo voy a cazar tú quietos ¿dónde está el pájaro tío? ¿qué estoy oyendo? ¿qué mierda es de esto? ay madre mía oye para el pico ya se me ha descargado descargado hombre vale pues ahora jugaré cuando termine a grabar este vídeo y un pez ¿qué pico soy yo? no mordé un pez ah no no huya no me dan comida tío estoy ¿por qué tengo toda la comida al máximo si no me muero? no lo entiendo joder tío es tu bizco hay un huevo de pez bien vamos a hacer también el acuario de pez es un huevo de bluefish ya una sin pinta alberta dos huevos para nuestro acuario también hay en este sitio de hierro aquí donde fui por primera vez eso que es esto no este es bien temarina que bien tengo muchísimas ganas de ir a verla si si tengo unas ganas locas de ir a verla bueno que si que pues ya se ha fundido el hierro y podemos ir a la mina de nuevo aplicamos el rubí la esmeralda que habíamos visto que son poco frecuentes de encontrar y son un poquito más fuertes de hierro no llegan al al diamante pero está bien a ver tres ferengotes vale vamos a hacernos un pico de fish de pez para picar morcosas y luego si eso pues irá por más pero a ver esto me lo tapo bueno si me lo tapo a ver a ver que bajamos más vitamina un poco cargado pero además unos baules cuando suba y ya está y ya está esto no pico por ahí porque se me va a caer todo el agua y me va a petar la mina a ver por aquí me vendrán dos solo y voy a poner aquí unas antorchicas a ver aquí pongo un de antorchica y a picar vale por donde estamos nosotros vale tinone carbón que es muy importante joder tío a ver un poco de rollo picar en la mina pero me está entretenido tiene su punitía porque así ves encuentro los diamantes no sé cuántos y bueno está bueno pero necesitamos ahorrar de esto es el problema me necesitaría bajar a capa el diamante prácticamente estamos a capa 22 pero bueno he hecho una foto que bien ay madre mía que loco estoy pero bueno si no hacemos eso podemos hacer otras cosas la verdad bueno no necesitaremos generar lo primero o sea que no ¿meñamos resto? joder si veo que tardo mucho en encontrarla la secada del tome y dicen dos de rest no es solo y luego cuando encuentre dos de rest los tiraré y ya está porque no voy a no voy a perder este tiempo tan valioso porque el uno me voy a la playa y no voy a o sea voy a grabar vídeos pero cortos sean actualizaciones de 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 esas cosas monos pero cortitos por ejemplo el blood mod o cosas así que haría y aquí no es donde me quedo picando y sí carbón necesito carbón mucho o sea que porque habéis visto todo lo que tengo que fundir ya o sea que y además el carbón es lo que va a dar al generar energía y luego voy a tener una que voy a tener que hacer una badbox bad sí una badbox que es para acumular energía y no se pierda porque si no se perdería y no hay después de lo que nos acostaría el desde lo que nos ha costado vamos a hablar ni siquiera ay madre mía ay yo quiero con un stand de carbón ya se puede que chuto 44 45 46 48 49 50 51 52 53 100 y si uno para arriba ay a ver que encontramos por aquí ahora aquí es donde encuentro esmeralda también vendrán 2 3 4 uff 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 me han tocado la lentería me acaba de tocar la lentería esto es super poco frecuente lo que acaba de pasar o sea que bien que bien a ver me encanta picar no me gusta la vergüenza 1 2 3 4 5 y 6 7 ay perfecto ay madre mía vale ya está creo que ya nos podemos ir de la mina vamos bastante cargados si tenemos oro y todo si no podemos empezar hoy con lo de el industrial craft empezaremos con el digo con el build craft o el industrial craft esto es el industrial craft empezaremos con el sound craft tone craft no sé como se pronuncia bien pero bueno a ver por aquí no ves si es que si es que el hierrito nuestro gran amigo ay madre mía tenemos que necesitar muchísimo hierro más tin mortin y ay mía ya podemos hacernos un pico de esmeralda y otra ruiz otra vez cosas infrecuentes que pasan a veces a ver uff 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 y rr 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 Quiero eso, que no es diamante, pero bueno, es como, es Nicolite, eso, Nicolite, que sale igual que al resto, más rubí, y aquí abajo hay algo interesante, creo que había al resto, creo. Voy a coger el Cina Valore, y ya está, no hay morcos, es interesante, voy a coger el Cina Valore, y ahí es lo que hay por aquí, que el Cina Valore te da Wixilver, que es como una especie de plata, mejorada, a ver, voy a coger el tag de mierda de Carbon, 57... 58, 59, 60, ay, casi, casi, a ver, ¿cuánto llevo de team? Silver, Olé, 10, ah, que, he picado también silver, hostia, he picado también plata, y el resto, no, no, uff, 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 ahí, el resto, bueno, de carbón, y cacho, que como no me acuerdo, vamos a amar estas cosas, pero bueno, nos vamos a ir ya, porque total, yo no, ya no habría nada más que ver, si, vamos a ir, vamos a ir con el creativo total, por aquí entramos, a ver, y ya voy a enseñar con los mods, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no puedo ir quitando ya, por aquí, vale, y lo pongo en un hard, ahí, perfecto, y todo eso, aquí no pasa nada, y dejo la casa cerrada, hostia, hostia, no serían mis serpientes, poner las serpientolas, la casa, la casa acá, y a ver, vamos a empezar ya con esto, vale, para conseguir el hierro refinado, necesitaríamos meter dentro, el hierro normal, dentro del horno otra vez, vamos a enseñar el de carbón, un montón de stack, o sea que, vale, vamos a hacernos un baúl, el siguiente paso, porque madre mía, que me cuentas, por qué no tiene, por el punto intervalo, siga ahí, tenemos el petróleo, pero bueno, vale, tengo resto, vale, tengo team, también lo tenemos que fundir, pero necesitamos primero que se funda esto, ¿no ves?, refinita iron, y vale, a ver, genera, a ver este, no, 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 estoy en test mode, espera, es in mode, vale, hostia, se puede hacer, polvo de refinita iron, interesante, no lo sabía, a ver, seis, y todo ocho, y no puedo hacer un baúl, qué pena, pero bueno, necesitaría para hacer el cacharro este, necesito fundir el team, vale, voy a ir haciéndome el machine block, machine block, vale, machine block, ya lo tenemos, a ver, y, voy a cerrar re-battery, re-battery, ah, vale, a ver, re-battery, que se hace con, el copper cable, que se hace con goma, no, 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 no me jodas, tío, lo único que me falta, tío, es que me tendría que salir de esta isla, hasta llegar al continente, para encontrar goma, no, tío, joder, que, mira, en la goma si que me la cojo, porque no, ruber, ruber, ¿con qué se puede hacer? solo con esto, chal, no, me cojo, lo necesario, que son 6, 111 no, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y, es que esto es para enseñaros ya, el esto, o sea que no voy a, no puedo estar aquí esperando tanto tiempo, a ver si, vamos a hacer arrebatel, ahora tenemos que poner de cobre, venga, a ver, venga, ah, es que no tengo todo el día, ahí, necesitamos de cobre, 2, yo, 4, 4, 4, vale, necesitamos, que se junta, mientras vamos a seguir haciendo, vamos a ir poniendo estos 2 huevos que tengo, que por qué cobran esto en general, ay, ay, tío, le zip, a mis serpientes, vamos a meterles en los huevos, sí, vale, Venga, una más, por Dios Una más Sí Sí, sí, venga A ver, crafteamos Cables A ver, ahí Ay, cables Vale, nos da seis Vale, ahora necesitamos Dos a los lados Dos No No Vale, vale Ahí Uno, dos Y un cable de estos Y nos dan el arrebate Silver no Aquí está Fail Tinore Ah, tío ¿Cuánto llevamos? 19 minutos Bueno, pues terminamos este crafteo y ya Cortaremos otra vez Venga, dos Uno Y Dos Vale, ahora ya Vale, así Cuatro Mierda Joder Joder que ya Otro más Y otro más Por Dios Venga Por Dios Que ya yo tengo todo el inventario lleno ahí A ver Y lo colocaremos Y ya para mañana os explicaré Cómo se Enciende Y cómo funciona todo Y ya está Ay Rebattery Por fin Señores Hacenme una mierda de horno Horno Machine block Y Rebattery Me dan un generador Sí, sí, sí Fiesta A ver Mierda Bueno, que sí Toma Ya tenemos un generador Y lo vamos a poner pues A Aquí Sí, porque Sí, aquí Aquí Lo pondríamos Y Bueno Con esto me despido el vídeo Muchas gracias por Ver esto Y bueno Nos vemos hasta la próxima Un saludo Y adiós Like y Fue